Ha llegado el jodido día amigos, el día de la actualización de la 2.5 Faltan horas para que termine el sorteo de Yaemiko Y en el vídeo de hoy os voy a dar 4 tips que seguro que no os vais a arrepentir de saber De verdad, gracias a todos los suscriptores que estáis participando en el sorteo Ahora mismo sumamos la cantidad de 191 suscripciones en total Faltan escasas horas para que salga la 2.4 y para que finalice el sorteo Estoy en directo ahora mismo, link en descripción, se viene una muy gorda Y es que el planning va a ser el siguiente, va a salir la 2.5, vamos a probar todo el contenido Y mañana a las 8 y media hora española daré el gran ganador de Yaemiko Y os anunciaré esa sorpresa super importante porque hemos llegado a la meta de las suscripciones Y es que amigos tengo que darme mucha prisa con este vídeo porque faltan 2 horas para que termine la versión 2.4 Y empiece el mantenimiento de la 2.5 Y tengo que daros los tips, ¿verdad novia? Sí, mirad que bonito es este lugar, ¿eh? Estos tips que os voy a contar ahora mismo no tienen mucho que ver con el tema de la resina, ni artefactos, ni builds de personajes Sino de skill con un personaje propio Es decir, va a tener que ver con la estamina, con la jugabilidad de los personajes y la skill en general Ahora os comento El primer tip es que si al saltar, tú justo cuando saltas cambias el ángulo de la cámara El personaje se va a agarrar directamente a la pared, a la que hayas apuntado, lógicamente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con mi novia De primeras salto tal que así ¿Veis que me he caído al suelo, verdad? Porque no he girado la cámara hacia la pared Pues ahora, amigos, si repito este mismo salto, pero esta vez simplemente me giro hacia la derecha ¿Habéis visto? Me engancho a la pared Este creo, sinceramente, que es el tip más fácil El más sencillo para toda la familia Bombech Este segundo tip me parece más interesante Y es que cuando te estás resbalando por una pared Tal y como acabo de hacer Lo que podéis hacer es moveros en dirección contraria a la pared Para frenar la caída y engancharte a esta misma Mirad, lo hago de nuevo, ¿vale? Te deslizas, le das a la W y se ha enganchado Es decir, por si, por ejemplo, os caéis Pues podéis hacer eso Directamente apretar a la W Porque lo que suele hacer la gente es cuando se cae Hacer así Y después volver a subir Pero sin cambio, cuando te caes, aprietas al lado opuesto Puedes engancharte de nuevo y subir ¿Verdad, Ketching? Mirad, me he resbalado ¿Veis? De locos El tercer tip, y muy interesante Es que el salto mientras tú te deslizas Es mucho más amplio que el salto normal Mirad la diferencia Este es el salto normal Ahí está Y este es el salto que tú pegas mientras te deslizas ¿Que por qué digo esto? Muy sencillo Cuando estáis navegando y explorando el mapa Y vais a un sitio donde no tenéis TPs Y tenéis que ir volando por cojones Lo que soléis hacer es simplemente saltar y pillar el planeador Pero es muchísimo más recomendable que os deslicéis un poquito Y después peguéis el salto y voléis Porque iréis bastante más rápido Ya notaréis la diferencia En serio ¡Ardilla, hija de la gran vaca! Carne de ardilla Buena cazadora De hecho, para saltar incluso un poco más rápido Lo único que tienes que hacer es correr Así no es Ahí, lo habéis visto, ¿verdad? Lo único que tenéis que hacer es pillar justo el puntito del final de cada borde Esto puede servir con acantilados, con edificios y con estructuras Y así saltarás muchísimo más rápido Mirad la diferencia entre saltar normal y corriente Y saltar justo pillando el borde Ahí está El problema es que gasta un poquito más de estamina Y es un poco difícil de conseguir Tienes que practicar mucho Pero se puede hacer y te agiliza mucho el moverte por el mundo El siguiente ya es un tip de un nivel un poco más avanzado Un tip que pocos podrán hacer Y es convertir a cualquier personaje que tengas En literalmente Xiao Lo único que debes hacer es ponerte sobre el enemigo Y apretar al botón de sprintar a la vez que le saltar Saltarás un poco más alto Y harás un ataque descendiente Os digo, es un poco difícil de hacer, ¿vale? Puedes hacerlo con cualquier enemigo ¿Habéis visto eso, no? Básicamente lo que consiste es en sprintar y saltar sobre el enemigo sin moverte Y hacer un ataque descendiente Pero es muy difícil Inclusive a mí me cuesta muchísimo ¿Veis? No se consigue a la primera ni de coña Cuesta mucha estamina y mucho tiempo de skill Aquí, por ejemplo, vemos a un tío Que lo hace bastante, bastante bien Y lo hace de seguido Habrá que practicar De hecho, hasta lo hace con childe Es una putísima pasada Sinceramente Eres Xiao Y el último tip Es bastante gracioso Pero creo que os puede molar Y es llamado como el salto del conejo Y es básicamente quedarte sin estamina Y empezar a saltar como un jodido conejo A pesar de no tener estamina Voy a probarlo por primera vez A ver qué pasa En esto consiste, amigos Básicamente consiste en saltar Gastar toda la estamina Y cuando se acabe Seguir saltando Y en teoría Vas a poder Pues Seguir yendo muy rápido por el mundo Pero A mí no me sale No me sale Creo que la clave es correr Y en cuanto se vea La ráfaga de viento Empezar a saltar Aquí Me ha salido durante un momento, tío Mirad cómo lo hacen los más pros Básicamente está la primera fase Que es la fase del sprint Y veis Cuando sale justo La ráfaga de aire Es cuando tienes que empezar A saltar Uy, qué tío más guapo Y luego seguir saltando todo el rato Hasta que se te acabe la estamina Y ahí sigues saltando Todo el rato Y así es como se consigue El salto Del conejo Y esto sirve para ir más rápido por el mundo Sirve para Escalar montañas Como Lo que está haciendo Ahora mismo este tío Mirad Esta es la fase de sin estamina Y mirad Aquí está escalando una puta montaña Con el bunny hope Es una puta pasada Aquí nada más llegar al suelo Es cuando tienes Que saltar Si os fijáis, ¿ves? Llega al suelo Bennett Pum Salta Es algo extremadamente difícil Pero que en cuanto lo dominas Eh Pasa esto Fuera coñas, amigos Que en cuanto dominas el salto del conejo Es la putísima polla Pero a mí Me cuesta Extremadamente bastante Dicen que con Zhongli Es mucho más fácil Y que vas más rápido Pero yo No veo diferencia ¡Pierda! Que así lo consigo Me quedo enviado Tú, Raymond Te ando mal show Para tu puta cabeza Si queréis que aprenda esto a la perfección Y os traiga un video tip guía especial Dejad un buen like en este video Sorteo de Yaemiko Live streaming 2.5 Te estoy esperando en directo Abajo en primera línea de descripción ¡Ese puto santo viene! ¡El especial dos puto dengo! Nos vemos en el video de mañana, amigos Dando el ganador del sorteo de Yaemiko en directo Plus Pisae Congru ¡Stop!